Soy Loto Mosqueira, soy médico neurocirujano, trabajo en el Hospital Carlos Haya en la Sanidad Pública y también tengo mi consulta privada en Teatinos, en la ciudad de Málaga. Hoy quiero hablarles sobre las hernias discales lumbares, cervicales y dorsales, en general, hernias discales en general. Lo primero, quiero desmentir un mito muy difundido en la población general y que siempre la gente viene a la consulta diciéndome lo mismo, dice tengo tres hernias, tengo cuatro, a ver, las hernias discales no son enfermedades, forman parte del proceso degenerativo de la columna lumbar. O sea, a medida que envejecemos, aparecen estas hernias, pero en algunos pacientes, en algunas personas, sí se desarrolla la enfermedad. ¿Cuándo? Cuando aparecen básicamente dos situaciones. Uno, hay una compresión de una raíz nerviosa, dando origen a un dolor ciático o un dolor al brazo que se llama cervicobrachialgia. O en algunos pacientes, en las cervicales especialmente, y rara vez en las dorsales, por compresión de la médula. En ese caso, la patología incluso es más grave y tiene más, digamos, prioridad a la hora de tratar. Factor desencadenante de la hernia. Es verdad que forma parte de un proceso degenerativo, pero existen algunas cosas que favorecen el desarrollo de la hernia. Uno, una vida sedentaria, la falta de ejercicio, la realización de esfuerzos, digamos, inadecuados, o coger peso en exceso. Con una mala técnica, etcétera, bueno, todo eso puede desarrollar o favorecer el desarrollo de una hernia. En cuanto a los síntomas de la hernia, cuando son sintomáticas, vamos a dividir, digamos, las que comprimen la médula y las que comprimen las raíces. Cuando existe una compresión ledular cervical, el principal déficit es, a nivel, por lógica, de brazo, generalmente brazo y pierna. El paciente describe como una torpeza al andar, se me caen cosas de las manos, y cuando ya avanza la enfermedad, está más avanzada, una debilidad clara, al coger objetos, caídas, frecuentes, etcétera. Incluso en casos muy severos, pueden aparecer esta incontinencia. En las dorsales, como son hernia más baja, aunque sean muy raras, el síntoma principal es la debilidad en las piernas, que evoluciona durante muchos años, generalmente. Son hernias poco frecuentes, y la verdad que el tratamiento quirúrgico de esta hernia es bastante más complejo que la hernia cervical y lumbar. Ahora, otro síntoma, los síntomas relacionados con las compresiones de raíces. Yo me voy a enfocar mucho en aquellos casos en donde sí tenemos que tratar con cirugía. En las compresiones radiculares o de raíz, el principal síntoma es en las cervicales, dolor intenso, insoportable, que radia del cuello de la región cervical hasta los dedos y que el paciente describe como el peor dolor de toda su vida, esa es una cérvico-brachialgia. Es un dolor muy intenso, de los peores, con ráfagas de dolor, como electricidad y hormigueo. Acompaña frecuentemente de hormigueo. Y la hernia discal-lumbar, que produce la asiática, la asiática, que también genera ese mismo dolor, un dolor radiando para la pierna, que generalmente recorre o recorre todo el trayecto de innervación del nervio. Y en casos severos, en algunos pacientes incluso pueden aparecer, cuando las hernias son muy grandes, un problema de control de fínteres. Y en pacientes incluso con hernias pequeñas, pero con larga evolución, una debilidad en los pies. Debilidad en la fuerza de los pies. El paciente no puede describir como torpeza, al andar, caída, etc. El tratamiento de las hernias que producen compresión de la médula es siempre quirúrgico. Cuando tratar, en el caso de las hernias que comprimen médula, siempre que se diagnostiquen. Casos prácticos. Yo tengo pacientes que van a la consulta por un dolor de la pierna y es que tengo un hormigueo en el brazo. Le pedimos una resonancia magnética cervical y tienen una hernia discal cervical, comprimiendo la médula y produciendo una cicatriz que se llama mielopatía. En estos pacientes, lo prioritario, aunque estén con mucho dolor, no es tratar el dolor causado por una ciática, por ejemplo, por una hernia discal lumbar. Es tratar primero la hernia discal cervical que con el tiempo puede comprometer a la movilidad del paciente, incluso generar un problema de esfínteres que puede ser irreversible. Es prioritario tratar la hernia que comprime la médula. Para las hernias discales que comprimen raíces, primer paso, aquí la cirugía es el segundo paso. El primer paso es la medicación. La medicación básica casi siempre se compone de un analgésico o dos, analgésico antiinflamatorio, corticoides, una tanda corta de corticoides, no dar corticoides durante mucho tiempo que es mucho peor el remedio que la enfermedad y dar fármacos que son como antiepilécticos pero que actúan sobre los nervios para disminuir el dolor como la lírica, la pregabalina, etc. ¿Cuánto tiempo de tratamiento médico se considera necesario o suficiente para decir que ese paciente responde o no a la medicina? Son dos meses. Se pone el punto de corte de dos meses. Si en dos meses el paciente no mejora o su calidad de vida es mala, mejorando solo parcialmente, el siguiente paso es planificar una intervención quirúrgica. Yo siempre digo, abogo a que se traten estos pacientes con microcirugía. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una zona poco delicada, la médula espinal, especialmente, es de las más delicadas que existen. El mínimo toque mal hecho, la mínima lesión sobre la médula puede generar un déficit neurológico irreversible y para toda la vida. En el caso de las hernias discales cervicales, abordamos por delante, abrimos, separamos los músculos que tenemos en este nivel, llegamos al fondo y con un microscopio vamos extrayendo toda la hernia y en su lugar ponemos un injerto. Es la técnica más habitual. Luego, a partir de ahí, existen muchas variables, muchas variantes. Yo les recomiendo siempre que vayan a un neurocirujano, que hablen con él, que él les va a aconsejar de forma correcta lo que deben hacer en cada caso. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, bueno, lo mismo que las hernias discales cervicales, solo que en este caso vamos a descomprimir una raíz. En la cérvica orachialgia, lo mismo, el abordaje es por delante, anterior, por delante, separando los músculos, llegamos al fondo, con el microscopio extraemos el disco patológico, que está enfermo, y en su sitio, en su lugar ponemos un injerto. En las hernias discales lumbares utilizamos la microcirugía también, pero en este caso hacemos una microdisectomía con incisiones pequeñitas de 3 centímetros, llegamos hasta la hernia, con el microscopio siempre, que el microscopio aumenta el campo hasta 20 veces, lo que estamos viendo con nuestra vista normal, y una luz muy potente. Llegamos al sitio, extraemos la hernia y no ponemos nada. Habitualmente, el paciente queda muy bien. La mejoría del dolor en los pacientes con dolor de cérvico orachialgia y dolor de pierna asiática es casi instantáneo, o si no es instantáneo. El paciente se despierta con dolor, sin dolor, perdón, sin dolor. ¿Por qué utilizar técnicas poco agresivas? Muy simple, no es lo mismo operar con una incisión grande que operar con incisión pequeñita, porque la recuperación del paciente lógicamente será mucho más rápida y mejor. Yo al disecar 3 centímetros disecco muy poco músculo. Si yo tengo que abrir 15 centímetros disecco mucho músculo. Y al disecar el músculo del hueso, el músculo se atrofia. Esa atrofia muscular genera dolor en el futuro y puede generar otros problemas. Yo siempre recomiendo a la gente que se operen con técnicas poco agresivas. En este caso, la microcirugía, a la microdisectomía, creo yo, es la mejor opción. No es que la creo, es que la he vivido. Yo estoy operado de una anemia de disco lumbar, L4-L5, y ya casi, casi llegamos a 4 años en abril, llevo una vida completamente normal. Hoy corrió 8 kilómetros, hice ejercicios con TRX, hice, hago pesas también, eventualmente. o sea, tengo una vida completamente normal. No me duele la espalda, no me duele nada. Eso es lo que queremos nosotros para nuestros pacientes y es por eso que decimos que se operen utilizando una técnica poco agresiva. También recomiendo que para buscar esa técnica poco agresiva vayan y consulten con sus neurocirujanos. Ellos están entrenados para tratar ese tipo de enfermedades. Agradecerle a todos por darme ese tiempo para estar con ustedes, para hablarles de este tema de las aines discales en general. Y también decirles que tenemos nuestra consulta en Teatino, en la ciudad de Málaga, que tenemos tratado a muchísimos pacientes de Ronda, en realidad de casi toda Andalucía, incluso de Ceuta, de Melilla y que esperamos verles si tienen, quiera Dios que no, si tienen una enfermedad que podamos tratar, esperamos encontrarles allí y vernos. Bueno, muchas gracias a todos, un beso y adiós.